Hoy han comenzado las sesiones informativas de las áreas de gobierno de la Ciudad de Madrid como respuesta a una petición de Más Madrid. Hemos hecho esa petición porque, en primer lugar, queremos, creemos, que el gobierno de la Ciudad de Madrid debe dar datos y que debe dar información porque es la única forma de que los demás grupos políticos podamos aportar propuestas y soluciones para hacer frente a esta crisis sanitaria y también a esta crisis económica y social. Por eso, en primer lugar, le hemos pedido al equipo de gobierno, al gobierno de Almeida, en primer lugar, información en cada una de esas sesiones informativas sobre, por ejemplo, cuál es el estado de protección, el grado de protección de los trabajadores municipales que prestan servicios esenciales y, por lo tanto, tienen que salir cada día a las calles de la Ciudad de Madrid. También, cuáles son los números de las personas afectadas, contagiadas y fallecidas, no solo en conjunto, sino por cada uno de los barrios y distritos de Madrid, porque parece que, una vez más, la crisis y la epidemia se ceba especialmente con las personas y los barrios más vulnerables de la Ciudad de Madrid. Y les hemos pedido también información sobre por qué no han dicho hasta ahora nada sobre algunas cuestiones que afectan muy directamente a la vida de la Ciudad de Madrid, aunque no dependen directamente del gobierno de Almeida, las residencias de mayores, el desmantelamiento de la atención primaria en los centros de salud, el estado de los hospitales y de las urgencias de nuestra ciudad. Son cuestiones que dependen de la señora Ayuso, pero que estamos bastante seguros de que, si no dependieran de Ayuso, sino de una persona de otro partido político, Almeida y Villacís estarían hablando de lo que sucede en esas residencias o de lo que sucede en esos hospitales. Por eso creemos que tienen que hacerse responsables de lo que sucede en la Ciudad de Madrid, independientemente del baile de las competencias, porque son vecinos y vecinas de Madrid las personas que están en las residencias de mayores, sus familias que no saben nada del estado de estas personas, son vecinos y vecinas de Madrid quienes se amontonan en las urgencias de los hospitales o quienes no pueden acudir a las consultas de la atención primaria porque la comunidad ha decidido desmantelar la atención primaria para mover todos los recursos hacia el hospital de campaña de IFEMA. Creemos que esas son también responsabilidades del ayuntamiento, también responsabilidad de un alcalde, preocuparse y responsabilizarse de lo que sucede en la ciudad. Y repetimos, creemos que Almeida hubiera hecho preguntas y probablemente críticas como una parte importante de la mayoría de la sociedad madrileña si no fuera Ayuso del Partido Popular sin una persona de otro partido quien estuviera gestionando desgraciadamente tan mal una cuestión tan complicada como esta. Pero por otra parte desde Más Madrid vamos a centrarnos también, hemos decidido centrarnos en las propuestas, hemos decidido centrarnos en qué se puede aportar desde cada uno de los partidos políticos y en nuestro caso siendo el más grande de la ciudad de Madrid, el más grande del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, queremos proponer, queremos aportar para salir de la crisis sanitaria cuanto antes pero también para cerrar la crisis económica y social cuanto antes a ver si por una vez esta crisis no se ceba especialmente con las personas más vulnerables y las familias más vulnerables de la ciudad de Madrid. Por eso hemos pedido que se aumente el presupuesto para el transporte público y que se ponga en marcha cuanto antes Bicimab porque recuperar el transporte público será una cuestión fundamental cuando termine esta crisis. Hemos pedido que el Gobierno se centre en inversiones públicas que tengan un importante impacto social en la ciudad de Madrid. Hemos pedido también que este Ayuntamiento no utilice el superávit que el Estado va a permitir a los ayuntamientos gastar para hacer rebajas de impuestos porque si una cosa ha dejado clara esta crisis sanitaria es que de los momentos duros nos sacan los servicios públicos, nos sacan los hospitales públicos, nos sacan las urgencias públicas, nos sacan los trabajadores sanitarios de la sanidad pública y por eso y para financiar esos hospitales a esos trabajadores, esa atención primaria, necesitamos financiación que no se consigue con rebajas de impuestos iguales para todos. Por eso lo que necesitamos para salir de la crisis económica es más inversión, es más apoyo público, es más intervención del Ayuntamiento y de las administraciones y por eso esperamos que el Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Almeida, se dedique a eso al día siguiente del final del confinamiento. También creemos por eso que hay que aumentar los servicios públicos, como decía, hay que aumentar las plazas para las mujeres en situación de violencia machista que se encuentran recluidas, hay que aumentar claramente el número de trabajadores y trabajadoras sociales que prestan un servicio absolutamente imprescindible en los barrios de Madrid, especialmente cuando en esta pandemia hacen falta redes de solidaridad, de asociaciones, de ONGs para sacar adelante a muchas familias que se quedan fuera del sistema público, hace falta por eso, repito, más trabajadores sociales para la puesta en marcha de las medidas del día después para la reconstrucción de la Ciudad de Madrid, hace falta mejorar y aumentar las ayudas al alquiler y por eso proponemos que una parte de ese superávit que podemos gastar se destine para un plan específico de ayudas al alquiler municipal para que desde el Ayuntamiento podamos reforzar las medidas que se están poniendo en marcha desde el Gobierno de España. Hace falta que los trabajadores y trabajadoras públicos del Ayuntamiento de Madrid estén tranquilos sobre situación, por eso no solo pedimos EPIs para ellos, sino también test rápidos para que puedan ponerse a trabajar con seguridad y sean seguros también para el resto de la Ciudad de Madrid. Hemos pedido también una cuestión que es muy importante, que es que desde los centros de mayores que ahora mismo están teletrabajando, no solo se controle o se charle por teléfono con las personas mayores que están adscritas a esos centros, sino que también se pongan en marcha actividades, rutinas y un seguimiento con dinamización de las actividades de esas personas mayores que están solas en casa, que están recluidas en casa, pero que también merecen, requieren y pueden contar con el Ayuntamiento de Madrid y con los servicios que se pueden prestar de forma telemática o a distancia, no solo presencial. Hemos pedido también, y esto es muy importante, que el Ayuntamiento de Madrid sea fiel a lo que dijo y mantenga todos y cada uno de los contratos de las escuelas infantiles que se prestan en la Ciudad de Madrid. Por ahora hay un caos absoluto. Cada uno de los distritos elige si mantiene o no esos contratos de escuelas infantiles es más Madrid. La posición es clara, hay que proteger esos empleos, hay que proteger esos servicios y por tanto el Ayuntamiento debe comprometerse a mantener todos y cada uno de los contratos de las escuelas infantiles de la Ciudad de Madrid. Lo que vamos a poner encima de la mesa en estas comisiones informativas, en resumen, son propuestas para aumentar los servicios públicos, para aumentar las prestaciones en la Ciudad de Madrid, porque lo que creemos es que para salir de la crisis sanitaria y no caer en una gran crisis económica y social hace falta un enorme esfuerzo público, un esfuerzo público del Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid, pero también del Ayuntamiento de Madrid, que debe centrarse en proteger a toda la población, pero especialmente a la población más vulnerable. Tendremos que reconstruir Madrid al día siguiente y para eso nos necesitamos todos, necesitamos al Ayuntamiento y por eso desde Más Madrid vamos a ser propositivos, vamos a tender la mano, vamos a hacer un esfuerzo para superar las diferencias y para ponernos todos y todas a trabajar por una salida de la crisis que no caiga sobre los más vulnerables. Esa es la mano que le tendemos a Almeida y esperamos que la coja, porque la suerte de Madrid es la suerte de todos, la suerte del Gobierno es la suerte de todos y mejor será para todos si juntamos generosidad y solidaridad y rigor para poner en marcha medidas buenas para el conjunto de la Ciudad de Madrid. Gracias.